El secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara Galván, informó que los agentes de tránsito y vialidad que fueron captados en video peleando con civiles el fin de semana pasado, respondieron a las agresiones físicas que recibieron de los automovilistas cuando fueron detenidos. Bajo ninguna circunstancia se acepta algún tipo de violencia hacia los ciudadanos. En ese tenor se presenta esta situación el fin de semana pasado, donde los agentes son agredidos también, porque se tiene todo el video completo, por los ciudadanos que fueron detenidos. Al momento de estar intentando llevarse el vehículo al corralón, agreden a los agentes viales, piden apoyo, llegan otros compañeros y de ahí es donde surge ese video. Vuelvo a insistir, no es admitible ningún tipo de violencia de agentes hacia la ciudadanía, ni de la ciudadanía hacia los agentes. El funcionario municipal dijo que se está investigando el hecho por parte del ayuntamiento, pero no han recibido una queja formal en el área de asuntos internos, por lo que los agentes no han sido sancionados. Para evitar cualquier situación de esta naturaleza, el funcionario municipal pidió a los ciudadanos que cuando sean detenidos, sancionados, o se quiera trasladar su vehículo al corralón por parte de los agentes de tránsito y vialidad, permitan que los elementos realicen la acción y después acudan a interponer una queja para que se investigue si hubo una acción indebida, excedida o ilegal por parte de la autoridad. Derek Vaquera, Meganoticias.